Tomamos la señal de Telefuturo porque están hablando con el comisario Sergio Yfrán. Entiendo que es por ese mismo tema. A ver. Un hecho de homicidio que había matado precisamente por mandato de un grupo de narcotraficantes que pretendía ingresar a la localidad en la que él estaba, específicamente en Capitambado. Y a partir de ahí, ¿cómo contactan con él para este crimen en particular? ¿Qué es lo que ustedes tienen en línea de sospecha, comisario? Bueno, estamos manejando algunos datos que esta persona fue trasladado, ¿verdad? Trasladado de la ciudad de Pedro Juan hasta la ciudad de San Bernardino. Es lo que estamos manejando y ojalá podamos demostrar todo eso para sostener que es nuestro doctor, ¿verdad? Quien lo trasladó es directamente Junior Peralta, el suboficial de policía. Sí, efectivamente. Estamos viendo también eso para que podamos hacer todo el trayecto que él realizó para llegar a San Bernardino y tener elementos suficientes para sostener todo este trayecto que él hizo hasta llegar a la ciudad de San Bernardino. Este joven de 18 años ya cuenta con orden de captura. ¿Ustedes ya están en este momento en un operativo de búsqueda respecto a él o cómo están en ese operativo, comisario? Tenemos equipo trabajando, pero esta persona tiene orden de captura por otro hecho similar. O sea, desde aquel momento, desde este episodio que se había dado en el 2020, tengo entendido, ¿él está prófugo? Efectivamente, así mismo. ¿Y en carácter de prófugo va y comete este doble crimen en San Bernardino? Bueno, él por lo menos cuenta con orden de captura por este hecho. Y bueno, hizo todo este trayecto y desmanejamos que pudo ser la persona que vino a realizar, entre comillas, este trabajo. Comisario, estaremos atentos ya seguramente mañana también a través de la lupa para mayor información con respecto a todo esto. Un abrazo y muchas gracias.